Os damos la bienvenida una semana más a Polifutur, ya sabéis, el programa del Centro de Formación Permanente en el que vamos repasando los distintos cursos y másteres que nos ofrece la Universidad Politécnica de Valencia. Hoy vamos a hacerlo un tanto distinto porque nos queremos quedar con, o bueno, mejor dicho, ofrecerles un vídeo sobre lo que fue el décimo encuentro RUEPEP, aquí en la Universidad, en la segunda planta, en el Centro de Formación Permanente.